Buenas noches, bienvenidos a Algo que contar. Algunas personas son tan populares que hasta podemos hacer referencia a ellas con un simple gesto de manos. Mi invitado de esta noche es justamente uno de esos ejemplos. Hace muchos años se dirimió entre la ingeniería electrónica y la música tropical, como si ambos universos tuvieran muchas semejanzas. Eligió la música y a partir de allí no quedó fiesta en Argentina en la que no sonarán sus canciones. Acompáñame a darle la bienvenida a Ricky Maravilla a Algo que contar. Hola, hola. ¿Qué tal? No te pasan los días a vos, Ricky, no te puedo creer. Un placer, un placer. Qué lindo que estés acá, gracias por venir. Muchísimas gracias. Adelante. Muy amable. Ricky, ¿por qué elegiste esta foto? Mirá, me trae muchos recuerdos porque esos son los inicios de mi grupo tropical, lo hemos bautizado Maravilla Tropical. Cuando el señor Oscar Anderle, el autor de los temas de Sandro, nada más y nada menos, circunstancialmente en una confitería bailable, donde actuábamos nosotros, pero a manera de divertimiento, de poder ganarnos unas monedas, porque yo estaba estudiando ingeniería electrónica. Sí, qué increíble. Entonces, para poder costearme los estudios, fue que formé conjunto musical, en esa época de estudiantes, fue que se me dio por la música, para entretenernos entre nosotros. Y ya formamos conjunto folclórico, primero cantando zambas y chacareras. Carpas de salta, las vuelvo a recordar, bandoneón y guitarra, zambas para bailar. Y además también pasamos por el tema melódico. No puedo verte triste, porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Y además, jovencito, estudiante, con los muchachos, recibimos la hondonada de Elvis, de los Beatles, de los Rolling, de Creedence. Y una noche en una confitería, donde el maestro Héctor Varela estrenaba su milonga, azúcar, pimienta y sal, y estaba la confitería llena de un público ambiente de tango. Y entre la gente estaba el señor Oscar Anderle. Me escuchó cantar, porque yo hacía el previo al show del maestro Héctor Varela. Y entonces allí fue que me llama a su mesa y me dice, Nene, escuché tu voz, me gusta mucho y querés grabar un disco. En ese momento, grabar un disco era algo imposible, porque te imaginás que tenías que tener... Los recursos que eran necesarios para grabar un disco, no era hoy que lo puede hacer alguien con un buen equipo en casa. Correcto, correcto. En ese momento estaba muy de moda Sandro, Palito Ortega, Leo Dan, los chicos de la joven guardia, que eran todos flacos, pelilargos, altos, todos altos. Y yo no reunía esas condiciones. Entonces le digo, ¿pero estás seguro yo? Sí, dice, tu voz es especial. Y así fue que grabé el primer tema que grabé fue El gallo y la pata. Y mirá lo que... De eso te quería hablar, Ricky, porque me parece una maravilla. Yo tengo un hijo de cinco años, ¿no? Hemos escuchado mucho El gallo y la pata, que tiene 1.600 millones de reproducciones en YouTube. Una cosa completamente fuera de escala. Ya pasamos los 1.800. ¿Pero cómo hiciste para que de la granja de Zenón te convocaran y terminaran en este éxito con algo que tenía muchos años ya? Ah, exactamente, sí. Porque la idea, en principio, del señor Oscar Anderle, es que grabara un disco infantil. Pero ese disco salió siendo un éxito para los grandes. ¡Qué locura! Y el lanzamiento fue en Córdoba, porque resulta que allá estaba la central discográfica y fue tanto el éxito para los grandes que me lo grabó Carlito Pueblo Rolán. Y también muchos artistas de Córdoba cantaron este tema. Y esa es la gran curiosidad, que al paso de los años, en estos últimos años, ese es el tema, gallo y la pata, supera los 1.800 y pico de millones de reproducciones. Y recién, Enrique, hablabas de la ingeniería electrónica, que justamente era lo que estabas estudiando cuando te descubrieron, por así decirlo, en la música tropical. Pero con el tiempo y con todo el éxito que pasó en tu vida, ¿hoy volvió la ingeniería electrónica a tu vida, a tu cotidianeidad? Nunca dejó de estar. Claro. Nunca dejó de estar. Pero, ¿qué por acá? Cualquiera pensaría, y esto te lo digo desde la más absoluta ignorancia, que la ingeniería electrónica y la música tropical no tienen nada en común. Pero quizá vos lo encuentres a algún punto en el que se unen tus dos pasiones. ¿En dónde está eso? Cuando me recibí de electro técnico, el profesor, para premiarme, porque yo era el alumno con mayor puntaje de toda el aula, me dice, yo soy gerente de una empresa naviera, quiero tenerte en la empresa. Te ofrezco un trabajo para que te embarques y tu primer viaje va a ser a Sydney, Australia. Yo digo, no, esto es un sueño. Fui corriendo a mi casa, le dije, mamá, mamá, me voy a Australia, me ofrecieron un trabajo hermoso para embarcarme y se le cayeron las lágrimas. Te iba a extrañar mucho. Y porque yo pasé a ser un poco el padre, el hermano, el hijo, el amigo, siempre hablábamos mucho con ella. Y desistí de ese trabajo. Y mirá como Dios premia. A los años ya cuando tuve éxito a través de los desfiles de Punta del Este, que conquisté ese otro estrato social que no consumía nuestra música, pero a partir de ese momento inmediatamente sonaron los teléfonos de Mirta Glegrande, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, cuánto programa, prensa, radio, todo. Entonces, allí fue que me llamaron desde Australia, desde Sydney, dos radios latinas, hicieron un concurso. ¿Qué artista argentino querían que lleven a Australia? Salí ganador Ricky Maravilla. Había quedado ese pendiente que tenía que ser saldado. Ricky, ¿y en estos tiempos en los que empezabas a formarte y la rompiste prácticamente de manera inmediata? Fuiste medio galán, galán picaflor, buscando figuras poéticas para describirte, ¿no? De repente una persona que se ve envuelta en fama, habrás ganado mucho dinero, habrás viajado por muchos lugares, que iba a las fiestas privadas más exclusivas de Punta del Este a cantar, tuviste tu etapa de mujeriego. Te digo que nosotros los petizos tenemos cierto complejo de ser petizo. Entonces, los superamos siendo simpáticos, enamoradizos, caballeros, respetuosos, ingeniosos. O sea, una cantidad de cualidades que cuando yo veo un matrimonio en la calle, una mujer alta del brazo con su esposo petizo, yo me atrevo a preguntarle. Disculpe, señora, le hago una consulta, le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué tiene su esposo? No digo petizo, pero ¿qué tiene su esposo que es bajito? Bueno, ay, dice, ya sé a lo que te refieres, mi petizo no lo cambio por nada porque me conquistó. Yo he tenido un novio alto que no tenía las cualidades que tiene mi esposo. Y ahora, ¿estás en pareja, Ricky? Estoy en pareja con mi compañera, Taki Natalí. Y bueno, está también encaminada en la parte artística, ella es modelo y además incursionó en el tema artístico, cantante. Hace muchos años que se conocen ustedes. Sí, sí, bastante, bastante. ¿Y siempre tuvieron esta historia de amor que iba y venía? No, 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 no. Éramos muy, pero muy amigos, muy amigos, muy compañeros. Cuando yo tenía alguna invitación para ir a algún lugar, la invitaba, ella venía, pero siempre como amigos. Pasaron muchos años teniendo una amistad. ¡Qué linda historia de amor! Y después nos acostumbramos, nos acostumbramos a estar juntos y hoy en día es como que también somos grandes amigos, ¿no? Porque realmente yo la acompaño en sus inquietudes. Y además también me está ayudando mucho, yo estoy escribiendo el libro de mi vida, de mi vida, porque he pasado por muchas circunstancias. De no tener absolutamente nada, hasta la promesa de mi madre. Y cuando me costó mucho decidirme dejar la electrónica, porque era mi pasión para dedicarme a lo artístico. Entonces cuando al señor Oscar Dander le dije que yo no iba a salir de gira, y me dice, Ricky, tu disco es un éxito, no podés hacer eso, no podés aprovechar. Hay tantos artistas que quisieran tener un éxito y sin embargo lo querés desaprovechar. Me dice, te doy una idea, seis meses nada más tomate un año sabático en el estudio, y si no funciona dentro de esos seis meses, la parte artística, retomá los estudios y perdés un año nada más. Bueno, seis meses se pueden transformar en 40 años de éxito. Se transformaron. Se transformaron, por eso. Se transformaron, sí, sí, pasamos los 35 años, y agradezco a Dios, a Dios principalmente, al público, a mis padres, perdón, que me acompañan permanentemente, y a los medios de comunicaciones como tu programa, por ejemplo, que siempre nos llevan a lugares impensados. Yo, cuando estaba acá, antes de entrar a tu programa, me llamaron desde Madrid y de Valencia, que quieren a Ricky Maravilla. Ah, y es que este programa es como el de la chiqui, trae suerte, Ricky. Sí, sí. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Tu hijo Quique, en el programa La Topadora. Arquitecto, arquitecto. Tengo mis tres hijos que son profesionales. El más chico, Ricardo David, es comerciante, el del medio, Quique, es arquitecto, y el mayor, Martín Miguel, también está en la parte de sistemas. Que le pusiste Martín Miguel justamente por Martín Miguel de Güemes. Exactamente. Y mira lo que son las casualidades. Yo, cuando mi madre estaba embarazada, estaban buscando el nombre para mí, y mi madre eligió Luis Miguel. No sé por qué motivo. No existía Luis Miguel. No, claro. Entonces, Luis por un abuelo, y Miguel por don Martín Miguel de Güemes. Nosotros amamos a Alta, y amamos a nuestro prócer. Entonces, había quedado ya decidido. Y mi papá trabajando en el campo, vino una hoja en el aire y se apoyó en sus pies, la levantó y leyó. Ricardo era un almanaque. Decía Ricardo. Y abajo, sinónimo, exitoso, inteligente, trabajador, una cantidad de calificativos. Y se sintió como una señal para llamarte así. Llegó a mi casa y le dijo, se va a llamar Luis Ricardo. Así que mamá me cuenta que cuando yo... Quedó pendiente el nombre en el árbol de la familia. Exactamente. O sea que allí decidieron que yo me llamaba Luis Ricardo. Y cuando yo nací, mi madre me cuenta que la partera me levantó desnudo en sus brazos y pegó un grito. ¡Qué maravilla! Y a mí me quedó esa frase. Resulta que pasa el tiempo y Oscar Anderle, el descubridor de Ricky Maravilla, me dice, ¿qué nombre artístico le vamos a poner al disco? Y entonces le digo, yo me llamo Ricardo y desde siempre me dijeron Riquito, Riquito, Ricky. Sí, pero Ricky solo no. Dice, tiene que ser Ricky, Ricky, Ricky. Y le digo, y me acordé de ese maravilla. De que le había contado a mi mamá. Lo bajaste de la conciencia. Le digo, y Ricky Maravilla, listo, ese es. Ahí está. No hablemos más. Ahí quedó Ricky Maravilla. Ricky, y en todos estos años, ¿sentís que hiciste algunos sacrificios por dedicarte tanto a tu carrera? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Me voy a explayar un poco. Porque muchos protagonistas de la movida tropical hablan de la gran demanda y explotación en algunos casos, de dar N.000 shows por noche, terminan agotados, muchos terminan recurriendo a estupefacientes para poder sostener el estilo de vida de tocar 40 shows en un fin de semana. Vos en algún momento debes haber hecho este pico, que por momentos hasta quizá puede ser insoportable. ¿Cómo lo llevaste? Yo, en cada vez que salíamos fin de semana a los shows, siempre oraba mucho. Yo soy muy católico. Y además de pedir por mi equipo, pedía por los que están enfermos, y además también me acordaba de la promesa que yo le había hecho a mi madre. Porque obviamente siempre estaba la tentación de que alguien se te acerca, así como se acerca y aparece, desaparece inmediatamente. Me ofrecían, dice Ricky, ¿querés cantar como el primer show? Le digo, yo canto como el primer show, el último, le digo, porque tengo voluntad. No, pero esto es... No, no, le digo, mirá, no, por favor, desaparece de mi vida. ¿Qué les parecían? ¿Cocaína o pastillas? De todo tipo, alcohol, lo que vos te imagines. Entonces, yo dije, no puedo tirar por la borda algo que me costó tanto, lograr este cariño al público, el aplauso inalterable, la efusividad, estar arriba de un escenario, tirarlo por la borda, tomando un camino equivocado. ¡Qué sabiduría que pudiste tener y conservar! En ese momento, sí. Seguimos junto a Ricky Maravilla en algo que contar. Ricky, ¿escuchás rock, escuchás trap de hoy? Escucho todo, absolutamente todo. Sí, tengo un abanico de ritmos, de géneros y de tendencias. Me encanta, me encanta escuchar absolutamente todo. Algo me gusta, otras cosas no me gustan mucho. Me gustan más los mensajes, las letras, las letras que se entiendan, que sean... Eso es un palo para algún género. Un palo sutil. Está muy bien. Ricky, tenemos un segmento que se llama Algo que ocultar. Bien. Porque dije, capaz que Ricky no me cuenta todo, así que le voy a meter un poco de presión. A ver, ¿qué opinás de este video? A ver. Campeón, me acuerdo allá en Salta, cuando la Fundación Padre Marti Arena, yo soy padrino del premio, y cuando le dije, estaban todos los diputados del honorable Consejo Deliberante y Marti Arena, y digo, pero está Ricky Maravilla acá en el premio. Sí, sí, dice, está acá, ¿y cómo no le van a dar un premio a él? Digo, si tiene un billón, le digo, en YouTube, de reproducciones, que no lo tienen ni, no sé, ni los Rolling Stones. No me digas, sí, contalo, contalo. ¿No te querían dar el reconocimiento? No, no, sí, este, a veces... Se quedó corto, Cacho, en esa época habrá sido un billón, ahora es un billón y medio. Sí, no, sí, este, nadie es profeta en su tierra. Yo cuando tuve éxito discográfico, me costó mucho conquistar mi provincia de Salta. Era como, ah, pero es salteño, es salteño, bueno, sí, los empresarios. Como esa mirada puesta siempre a lo que está lejos antes que a lo que está acá a la vuelta. Exacto. Así que... Debe haber sido muy doloroso para vos. Yo amo a Jujuy, que fue la provincia que el público inmediatamente se prendió con mis temas. Tucumán, otra de las provincias también. Y Salta fue más reticente. Pero bueno, cuando me vieron en programas de ese momento top, inmediatamente allí, ah, ya me empezaron a pedir autógrafos, fotos, todas esas cosas que nos gustan. En el bloque anterior me contabas que le pusiste Martín Miguel a tu hijo por Martín Miguel de Uemesca. Y me pregunto cuán, no influenciado, pero cuánto te importa activamente la política desde los ciudadanos. Porque en su momento estuviste a punto de postularte para ser intendente de tu ciudad natal Salta. Pero luego te bajaste. Quería preguntarte qué pasó y si crees que en algún momento podría interesarte de vuelta meterte más activamente en la política. Yo soy una persona muy respetuosa de mi provincia, de mi gente, de mis comprovincianos. En ese momento consideré que no tenía el equipo que yo hubiese querido tener, la estructura política. Y además también, obviamente, no quería valerme de mi popularidad como... ¿Como única herramienta? Como una herramienta para poder ingresar en la política. No, yo si lo hago, lo hago con convicción, lo hago con respeto. Yo que conozco muy de cerca... Pero el peronismo, justamente el ala política por el cual querías presentarte a la Intendencia, ¿te acompañó? Ese es el tema. Que ya no es el justicialismo que realmente de nuestra querida Eva Perón. Que yo recibí el primer guardapolvo, el primer cuaderno, el primer libro, allá en mi salta, mis primeras zapatillas. Hicieron colegios nuevos, todas esas cosas que me quedó grabado y que no lo olvido nunca. Y hoy, en estos años, es como se fue desvirtuando. Nunca me hubiese imaginado que un peronista sindicalista esté al lado del ex presidente Macri. Un peronista. ¿Hablas de Moyano? Hablo de Moyano, hablo de Momo Venegas. Pero no es por la rivalidad, esas cosas de esa grieta. No, es por la ideología. Es por la ideología porque tanto se rajaron la vestidura del justicialismo y se van con otra tendencia. Pero bueno, yo escucho a los políticos que todos tienen la solución. Todos tienen el remedio para que nuestro país funcione, arranque y... Digo, ya que tanto remedio tienen, ya que tienen tanta solución, ¿por qué no se unen? Se unen, si vos sos de una camiseta y vos tenés otra camiseta, un partido distinto. ¿Por qué no se juntan inteligentemente? Y no están que no porque se empiezan a tirar dardo unos a otros. Yo creo que el día que maduremos como ciudadanos, maduremos políticamente, vamos a tener ese país distinto. Que anhelamos todos. Ricky, para cerrar, tengo este segmento que se llama Llenando el Vacío. Son oraciones que están justamente vacías hasta que tengan tu parte. Las podés completar con lo que sientas. A ver. ¿La movida tropical argentina es? La movida tropical es mundial en este momento, sí. Porque está bien, hemos adoptado un ritmo centroamericano, pero le hemos puesto nuestra propia identidad. ¿El tema que compuse que más me conmueve es? Una cantidad de temas. Yo amo cada uno de mis temas como mis propios hijos. ¿Me pongo melancólico cuándo? Cuando lo veo a papá, abrazado de mamá. ¿En las fotos de cuando? Imaginariamente. Qué belleza. Gracias por conmoverte, por compartir. Hace falta confianza para eso. No, al contrario. No hay que pedir disculpas por la emoción. Y la última oración. ¿Siento que soy? Siento que soy una persona que quiere ser solidaria y que me permite ser solidario. Gracias. Gracias por venir, Ricky. Te hago la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Te arrepentís de haber venido a esta entrevista? No, para nada. Me encantó. Muchísimas gracias. Un placer tenerte y charlar. Tantas veces te bailé que charlar con vos así, tan relajadamente y de corazón a corazón, para mí es un lujazo. Para mí también. Qué rápido que pasó este programa. Bueno, hagamos un parte de dos pronto. Hagamos un parte de dos, sí, sí. Gracias por venir, Ricky. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.